Aseguran que el edificio y los equipos para labrar la tierra se caen a pedazos, por lo que miles de agricultores resultan afectados al no contar con la ayuda del Estado para sus cultivos. De 10 tractores y otras maquinarias con las que cuentan, solo 3 están operativas ante la falta de repuestos para reparaciones. Nosotros estamos trabajando de rectazo. El aceite lo compra uno, un cuarto de aceite que uno necesita, porque ya se lo lavó mi teguía y el motor. Cuando los tractores están parados por alguna caballa, ellos mismos salen a publicar diciendo cómo puede funcionar esto así, que no hay motivo de avance con ellos. La edificación que data de los años 70 presenta filtraciones en el techo y hundimientos en el piso. En estas precarias condiciones deben ofrecer servicios gratuitos de arado y otras labores agrícolas en los campos de Navarrete, Moca, Puerto Plata, Santiago, entre otras localidades del Cibao. No pueden preparar la tierra porque la maquinaria no está en condiciones, no hay maquinaria nueva, no hay equipo nuevo, los equipos que hay están en males condiciones, mal estado. Ellos siempre siembran. Aquí lo que necesitamos es más el apoyo específicamente en la preparación de terrenos. Y como ustedes pueden ver, la maquinaria está en casas porque la que tenemos, la mayoría, no están funcionando bien. En mayo del año pasado, el presidente de la República, Danilo Medina, celebró en Moca el Día del Agricultor en el polideportivo de esa ciudad, donde según explica el encargado de agricultura en la provincia, el mandatario habría prometido dotar de nuevas maquinarias el proyecto, conocido también como plan piloto, pero aún no se cumple tal promesa. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias.